Esa sinceridad que él expresa en su obra se convierte también en un arma de doble filo en su propia vida. Ayer lo expresaba de alguna manera también en Madrid. Hay algo en Picasso que lo convierte en un niño eterno. Es un hombre que se resiste a matar a ese niño continuamente. Y creo que se da así porque puede hacerlo. Lo escribió el mismo Anólogo Alcántara, que es un anhelo insensato que yo tengo que creo que voy a llegar a él, pero me di cuenta día a día de que no me encabe a llegar. Es un poemita que dice, a la sombra de una barca me quiero tumbar un día y echarme todo a la espalda y soñar con la alegría. Pues no, no es posible llegar a ese momento. La barca no se mueve mucho y no paro y digo, voy a parar y no puedo. Y anoche en el hormiguero creo que me preguntaron de eso. Digo, mira, he dejado de fumar, me estoy tomando las pastillas, pero no puedo dejar trabajar a mierda. Y si eso me va a llevar a que me muera un poco antes, pero me moriré haciendo lo que me dé la gana. Lo que no quiero es vivir muerto.